buenos días en este primer mes de vacaciones que es diciembre yo tenía planeado buscar un trabajo así que fui a la ciudad y andaba por restaurantes y restaurantes y al final no encontré ningún trabajo oye aquí hay un refrigerador y se me pongo a vender gelatina y preparar la gelatina es gelatina a 20 centimos para comenzar así así luego compré vasitos más grandes y los vendí a 50 luego compré cancha cancha luego me enviaron alfajores y piononos y otro alfajor y aduquines y así comencé a vender todos los días abro a las 8 les voy a enseñar el letrero ya está ese es el letrero gelatina cancha ajores aduquines etcétera con tal que el sol viene y todo eso se calienta dijo y al fin de los cierres eso se cierra pero este vídeo no va a hablar sobre cómo empecé una pequeña guadiguita en unas horas yo les voy a enseñar cómo es la aldea nos vemos en unas horas ah 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 si tú estuvieras aquí te lo comerías así que me lo comeré por ustedes me sale cara pero como ah 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 el sol ya se está acercando vámonos bien estamos en el camino para irnos a la escuelita y luego nos vamos al río mira ahí está mi aldea oh hasta luego y Y llegamos, esta es la escuelita, una pequeña escuelita con dos salones, estos son los mangos, y hay otro, y hay otro, nada por ahí, espero, creo que ese está más duro, en la cámara no se ve. No, pues no hay mango maduro, qué lástima, pero, oh, qué es esto, amigos, mala idea, esto es alerta roja, si algún día vienes a un árbol de mango, y no ves mangos, pero ves en el suelo así un mango, ese, así, un mango, un mango amarillito, o así, un mango amarillito, pum, te llevarás con una sorpresota, mi hermano, ay, a tú si te lo comes, pero creo que ya es de esa abejita, aprovecho. Uy, pero qué rico sería echarme acá, no, amigos, no, 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 te llevarás otra sorpresa, tú te echas todo tranquilo, que te quedas dormido, y se te mete una hormiga donde quién sabe qué. Sabes qué, voy a, voy a, voy a echarme un rato, muy bien. Bien, luego de echarme, uh, la luz, mira, 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 oh, mal, mala idea. Ahora que vieron que estuve echado en ese árbol, qué prefieren, yo pensando, o yo durmiendo, pues yo prefiero una hamaca. Si no me equivoco, Esto es arcilla. No, creo que si me equivoco, no es arcilla, no es arcilla. Bueno, les quiero contar una historia, bueno, una, una anécdota mía. Hace muchos años, nada, y hubo un tiempo, donde, eran todas las casas de puro adobe. Adobe es como un ladrío, hecho de barro. En la cancha de fútbol, de la aldea, había un montón de cerritos de, de barro. Así que como éramos chibolos, hicimos, dijo, oye, ¿qué tal hacemos grupos? Y, y hacemos una pequeña guerra de, de, de terrones. El terrón es ese barrito duro, de terrones. Y dijimos, ay, pues, qué, qué bien, ¿no? Así que comenzó el juego. Y yo, yo no la pasé bien. Y si no me conocen, mi puntería es pésima. Les doy una demostración. Agarramos una piedra. Esa hojada ya. ¿Ves esa hojada? Ah, esa hojita. Bien hecho. Pobre que le dé a una persona que esté allá abajo. Perdón. Te perdón. Así que yo estaba corriendo, recogiendo los terrones que caían de otras personas. De repente, ¡pah! Uno en el pecho. Y otro, ¡pah! Uno en la cara. Ahí está. Bueno, es una corta anécdota que les tengo. Ahí está. Pero nuestro camino es por allá. Bolsa misteriosa. Y llegamos. Viene aquí porque si buscan, hay algunos videos que duran un minuto, minuto y medio. Y son como ambiente y música. Esos videos a mí, el objetivo de esos videos es para que ustedes tengan un tiempo de descanso y así que descansen o se relajen. Muy bien. Aquí encontré el ambiente para que puedan apreciar y descansar un rato con una música calmada. Bueno, ya terminó nuestra pequeña aventura y me despido. Pero voy a buscar una buena zona. Espera. Espera. Bien. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Cuídate, cuídate y nos vemos. Bye. Ah, no se cayó. Qué bien. Vámonos.